Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. ¿Cómo prevenir el delito? Es la pregunta que aqueja al país y también precisamente es el nombre del documento publicado por el Departamento Nacional de Planeación y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, ya que Colombia se sitúa en el tercer lugar con la tasa de homicidios más alta en América del Sur, según el último reporte de la ONU. Este documento lo escribimos porque lamentablemente en Colombia el delito sigue teniendo unos altos costos sociales y económicos para el país. Pérdida de vidas, disminución de la calidad de vida de los ciudadanos, pérdida de capital humano e ingresos por encarcelamiento. Así es, el delito ha sido por años el enemigo de la tranquilidad de millones de colombianos, por lo que el DNP creó esta nueva herramienta de batalla. En el documento se presenta un set de estrategias efectivas, entre las cuales se encuentran mejorar el espacio público, el desarme generalizado y la implementación de programas con jóvenes, para el manejo de sus emociones, entre otros. Esta guía contra el crimen está disponible para gobernadores, alcaldes, mandatarios locales y la ciudadanía a través de la página web cset.uniandes.edu.co, opción publicaciones. Gracias. 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 Gracias.